LUCÍA 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 Yo te estoy esperando Desnudo Desnudo en mi cuarto Y yo quiero darte amor Una vez más LUCÍA 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 Yo bendigo el día En mi cuerpo Se hizo tu esclavo Los dioses Los dioses Los dioses Ruegan conmigo Al verte Con las alas al viento Y yo quiero darte amor Una vez más LUCÍA Yo quiero darte amor LUCÍA 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 yo te amo. No hacerlo sería pecado. Los demonios, los demonios juegan conmigo al ponerte desnuda soñando y vibrando en mi cabal. Y yo quiero darte amor una vez más. Y yo quiero darte amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!